Allá? Allá, déjamelo allá. Amor, ¿por qué me pones el piso? ¿Cómo quieres que yo te ayude si me pones el piso? Allá, allá, allá. Yo estoy en vivo. Ok. Ok, ¿ya estás en vivo? Ok, ya estás en vivo. Ya, déjame eso. ¿Y para qué me sigues muriendo más cosas, bebé? ¡Salen ellas! Ay, discúlpenme, 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 pero es que la computadora esa no sé qué está pasando. Buenas noches, disculpen lo que pasó ahorita y esperemos que entre ciertas anomalías en la computadora, que no entiendo por qué me está pasando eso. Pero muy buenas noches a todos los que se presenten. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Vamos a platicar un ratito y vamos a ver qué es lo que acontece. ¿Qué dice abajo? Es que no veo qué dice abajo. No me muevas nada, solo muéstrame lo que dice abajo. Lado derecho. Derecho, derecho, allá, abajo, abajo. Bronco ya está en vivo. ¿Qué dice algo? Pues no dice nada. No, si dice algo, nada más que no lo logro ver, mi amor. ¿Dónde, Bronco? No dice nada. Es la hora. Allá, allá, allá. No, allá dice, ok, bueno, lo de menos, chécalo en tu celular, si no te salen los comentarios allá. No sé qué hiciste, pero bueno, chécalo en tus comentarios de tu teléfono. Mira, mira, ¿ves? Es que ya volviste a abrir otra página. No abrí nada, se metió su... Mi amor, no, no, no. Ángel. Cierra todas las páginas. Ángel. Cierra ya en el like. Es que tú eres la que está allá. Dale en la X. Dale en la X. Ya va a cerrar todo. No se cierra. ¿Por qué le das otra página? No le dice, metió sola tú, Bronco. Dale a la segunda. Dale allá, dale. Ahí está. ¿Dónde está? Yo no... No me muevas nada. Se mete. Deja... Deja eso que está ahí. Por favor. Deja eso que está ahí. Déjalo, no me muevas nada del mouse. No me muevas nada del mouse. Ok. Ay, Dios, tantísimo, Dios, tantísimo, Dios. Buenas noches, ven. No me muevas en el piso, como todo. Buenas noches, pues, aquí nos encontramos de nuevo. Disculpen los contratiempos. Ya me cagotearon toda porque esta computadora me está fallando, pero aquí estamos. Estaba tratando de ver que entrara un poquito más de gente para darle la información. Nuestro amigo, Bronco, de investigaciones paranormales, este, pues, no estuvo dispuesto ahora para poder hacer un, este, su directo que siempre hace. Y, este, está un poquito, este, malito, pero, pues, aquí estamos nosotros con ustedes por medio de esta cosita que me está dando la tita tratando de platicar con ustedes y, pues, de algunas cositas, de algunas proporciones que tengo. Y para poderlos, este, pues, hacer una lectura o depende de lo que ustedes quieran hacer, pero la, el, el propósito principal era anunciarles eso, que don Bronco esté indispuesto para poder, este, hacer su directo hoy. Y, pues, podemos hablar de, de frente a su directo que estuvo perfecto, el que se hizo el viernes y de todo lo que, pues, pasó. Pero, la verdad, no sé, no sé, no sé si esta computadora me vaya a permitir hacerlo. Tengo una, como manchita ahí en el directo, en la pantalla, porque no, no la puedo mover porque si la muevo me va a sacar de nuevo. Pero trataremos de llevarla bien. Con el, con el mouse, con el mouse, le giras para, para arriba, para arriba, con el mouse. No mueve. Es la ropa. No, a revés, mi amor. A revés, a revés, a revés. Ya hay. Es todo lo que da. No. Bueno, por lo pronto están viendo una clase de tecnología que me están dando. Y, como les digo, pues, disculpenme, pero yo para esto de aquí, como que no se me da muy bien. Y, este, pues, no puedo leer mensajes, no puedo leer, este, absolutamente nada, pero espero que mis administradores entren para que ellos puedan estar y ayudarme. Socorrenme en lo que. Oye, cielo, cielo, entra, entra en tu teléfono, entra en tu teléfono para que veas los mensajes. Ok. A ver, permítanme. Voy a colgar, voy a colgar. Ok, perfecto. Vamos allá. Vale. Sale, vale. No hay. Permítanme, voy a tener que usar el teléfono para poder leer los mensajes, porque como que no, no me quiere, no me quiere. ¡Au! Qué vergüenza con ustedes, la verdad, qué vergüenza. Pero, pues, aquí andamos, andamos tratando de hacer lo posible. Y, aquí estamos ya. Estoy viendo aquí, muchas gracias a Carmen, donde, Jesús Rojas, Yanet, Bronco, gracias por estar aquí como siempre, Yanet. Gracias, gracias, gracias por tus porres, Yanet. Pero, en verdad, no sé qué me está pasando aquí con esto, que me hizo quedar mal aquí con ustedes. ¡Qué vergüenza! Pero, de igual manera, estamos aquí para poder, este, platicar, poder hacer, pues, varias cositas, como si tienen preguntas, si quieren, este, hablar del directo de Bronco, que estuvo maravilloso. Y, este, y también quería decirles una cosa. Ahora, este, ayer me estuvieron mandando bastantes, este, mensajes en WhatsApp preguntándome que cuál era el costo. Porque, le leyera las cartas, quiero darles una información. Localmente, sí tengo un cobro. Pero, a todas las personas que están dentro de la familia de investigaciones Bronco y sus hermanas, en sus páginas hermanas, no cobro. Lo único que les pido es que el pago que ustedes tienen que hacer es regalarle una, dos o tres estrellitas, lo que sea su voluntad, a Bronco. De ese modo, ustedes pueden pagarme a mí y ayudar a él. Y, como les digo, todo esto está para ayudarnos unos a otros. Hola, Keri, gracias por estar aquí, gracias por compartir y, de nuevo, este, discúlpenme, discúlpenme, porque, en verdad, no, no sé qué pasó aquí con nosotros, en este aparatito, pero, como siempre está mi salvador. Y, pues, él me está ayudando. Los estoy viendo y leyendo aquí por medio del, del, este, ¿cómo se llama? Del, ay, del celular. Del celular, porque, pues, de otra manera no, no puedo leerlos. Y, como estamos ahorita batallando con la señal aquí y se me prende, se me apaga, se me prende, me saca, me entra. Y, pues, la verdad, le dijo Bronco, agárrate el teléfono y por ahí verlos. Los comentarios, porque no me aparecen en la computadora. Y, muchas gracias, Mare, gracias por estar aquí distribuyendo. Jesús Rojas, muchas gracias a todos. Pues, ustedes, ahorita, las, las cosas que yo les quería decir eran esas. A, la noticia de que, pues, Bronco está indispuesto por esta vez, por eso no pudo hacer su directo. Y, aparte, para decirles de que, pues, lo que, en el modo que ustedes pueden pagar. Como les digo, yo no cobro, yo puedo hacerles lecturas, yo puedo hacerles en privado, si ustedes no quieren hacer las preguntas aquí. Porque a mucha gente le da pena, tiene preguntas un poco más privadas que quieren saber. Y, pues, en privados yo se las puedo dar. También, como les dije, yo no les voy a cobrar. Siendo seguidores de la familia de Bronco Paranormal y sus páginas hermanas, no hay ningún costo en privado. Y, ahí, les puedo ayudar, cómo hacer, cómo orientarlos, cómo hacer una limpia de su casa, cómo hacer una purga para que no haya nada malo ahí. Las cartas, amuletos y todo. Muchas gracias, Luis Estrada, gracias, bienvenido aquí, Jesús Rojas, Yané. Muchas gracias por compartir, chula. Y, pues, si ustedes tienen algo que decirme ahorita, algo que preguntarme, algo que ustedes quieran saber, yo con mucho gusto se los contesto. Yo, este, podemos hablar del tema que quieran o si quieren, si quieren, si quieren directamente ya, ya, este, meterse de, de lleno. Si quieren, si quieren meterse de lleno ya a lo de las cartas, pues, díganme, con mucho gusto lo hago. Ya saben que yo soy materia dispuesta y estoy aquí para servirles. Y, este, y, pues, como les dije, discúlpenme por este contratiempo con esta cosa. Y, estamos listos para todo lo que ustedes quieran preguntar, quieran saber y, pues, estamos puestos aquí para lo que se les ofrezca. Ustedes, nomás le dicen y comenzamos con lo que ustedes quieran saber, ya sea que quieran las cartas, ya sea que quieran cualquier otro tipo de preguntas, que quieran saber de algo. Y, este, y, como, estaremos aquí para servirles y estaremos muy contentos aquí. Entonces, ustedes me dicen lo que quieren saber. Yo, ahorita, voy a echar cartas a, a lo, al tema libre, ¿ok? Voy a echar una carta, voy a echar la carta, voy a echarlas por mes ahorita, voy a decir cada, cada mes, cada cosa que es lo que le repara a cada mes, voy a decirles todo lo que ustedes quisieran saber, no sé. Y, pues, estamos aquí. Disculpen, pero ahora el problemita es con el celular. Digo, yo no sé qué trae esto, pero como que no, 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 no me quiere ayudar mucho esto. Yo creo que es porque mi ángel guardián no está conmigo ahora. La verdad, no está conmigo y no me quiere hacer platicar con ustedes. No sé qué está pasando. Pero, aquí vamos a tratar de ver porque no se me hace justo que los deje así con ustedes y que me haga quedar mal con ustedes. Yo, con toda la intención, estoy aquí tratando de hacer mi trabajito, aunque no me está queriendo salir esto bien, pero aquí estamos y aquí seguiremos. Entonces, quien quiera, este, que le dé las cartas, ya les dije, con mucho gusto se las voy a echar y, este, inclusive, ya sea en privado o aquí, pero lo único que les pido es ese. El costo no va a ser monetario. Si ustedes quieren colaborar con mi bronco, entonces ustedes están libres de darle una, dos, tres, cuatro, las estrellitas que quieran para apoyarlo. Voy a echar las cartas por mes ahorita, mientras se animan a hacer preguntas o se animan a cualquier cosa. Estamos, vamos a empezar con enero. Enero es un mes que viene con muchas distracciones y con muchas entradas y economías buenas, tanto buenas como malas. Todas las personas que se identifiquen con el mes de enero les espera un gran acontecimiento económico, tendrán buenas entradas. Febrero es el mes de los indios. Este mes también tendrán estas entradas y estará bien gratificado, estará con muchas cosas que los van a favorecer. El mes de enero es un, de febrero, perdón, es un mes muy fresco, es un mes lleno de ilusiones y de amor para muchas personas. Marzo, las espadas. El mes de marzo es el mes que se protigen muchos conflictos en varios lugares. En otros lugares podemos tener conflictos familiares como conflictos de trabajo o cosas así, pero nada que no se pueda remediar. Todo depende de cada uno de ustedes. En abril nos esperan sorpresas, tanto familiares como de trabajo y de salud. Abril, la abundancia. En abril es uno de los meses que se festejan muchas cosas y en primordial los niños son los que más de ilusión y más pendiente deben de tener. Es el mes más ilustrado para tanto los niños como los adolescentes. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Mayo, en el mes de mayo vienen los bastos. Es un día, es un mes prolongado, es un mes lleno de satisfacciones para muchas personas. Meses tristes, es un mes triste también para muchas personas que no contamos con nuestra madre. Y para los que las tienen, por favor, disfrútenla, gócenla, denle todo lo que tengan y protéjanla. En junio es el mes de la riqueza. Supuestamente en junio todo viene en confortes, tú lo logres. No te va a caer el dinero del cielo, no te va a caer la bendición de la tierra. Todo está dependiendo de cómo tú te lo logres, tú te lo forjes. Entonces, recordemos que en junio es el mes del padre. Debemos de tener una cosa de gratitud, una cosa de decir, aquí está él, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo. Julio, para algunas personas es un día de aferración, es un día de sufrimiento, es un día sobre todo para las personas de Estados Unidos. Julio es el mes donde se celebra la revolución de acá, es el día donde hay muchas cosas que no por buena gana se lograron durante las invasiones y las guerras que hubo. Hubo muchos sacrificios y hubo un gran legado de hombres que dieron su vida por la patria. En agosto se ven cosas buenas, vienen muchas cosas tanto para hombres como para mujeres, ya sea del planeta que sea, de perdón, del país que sean. Y vienen muchas consecuencias a través de esto, pueden ver cosas buenas, pueden ver cosas malas y vienen cosas que uno jamás se esperaría. Nos encontramos en agosto, septiembre, el mes patrio. Este mes, como lo dice la carta, vienen cosas que muchas personas festejan, vienen muchas cosas que muchas personas añoran y cosas que duelen. Este mes debes de tener la precaución y la astucia para poder hacer planes que tú tengas. Toma muy en cuenta todo lo que tienes planeado para que se te pueda realizar y tengas éxito. Octubre, el mes de las brujitas. El mes de las brujitas o el mes del descubrimiento de América es un mes muy noble, es un mes muy tierno. Es un mes donde mucha gente con creencias hace festividades y otras personas no creen en eso, no lo festejan. Pero cuidado, porque en el mes de octubre se mira que va a haber un poco de problemas, tanto para jóvenes como para niños. Tengan cuidado si es que van a hacer su petición de dulces. Noviembre, fechas casi, casi navideñas. Viene el Thanksgiving, vienen muchas cosas que se deberán, vienen cosas que uno no quisiera tener en cuenta porque no van a estar completos, faltarán personas en su familia, faltarán personas en sus sillas y eso a nadie le agrada. En relación de familia, marchará bien con los que no están, serán recordados. En diciembre, vienen muchas sorpresas, tanto buenas como malas, vienen noticias malas para algunas personas. Para las personas que son muy allegadas a la religión católica y que van y celebran a nuestra madre de Virgencita Morena, esas personas recibirán una bendición. No importa si no vas a visitarla, no importa si no tienes a la iglesia y tienes una imagen, tienes un lecho con una virgen o algo, ponle, ponle sus florecitas, ponle sus velas que ella nunca deja a nadie de su lado. Estas son las cartas, estas son las que reparan en los de los doce meses. Estamos viendo cosas que no esperábamos, van a venir cosas que no imaginábamos que iban a llegar y pues van a estar en cosas que no no podíamos nosotros prepararnos para recibirlas porque no estábamos contando con eso. Así como nos llegó la pandemia, nos van a llegar otras cosas y pues puede que sean mejores o puede que sean peores, pero ahorita por lo pronto la pandemia es la que se está extendiendo más y uno debe tener mucha precaución con eso porque no estamos en un plan de que nos valga todo y decir no, ya pasó eso, nosotros ya no nos contagiamos, tenemos la vacuna. No, no, no se confíen de las vacunas porque eso es todo. Quiero darle un saludo a Juan Carlos Pú, gracias por estar aquí. Olivia, muchos gustos, muchos saludos, Chulo, gracias. Y todos los que están aquí presentes, en verdad se los agradezco mucho. Se me va a poner un poco complicado esto porque creo que voy a retardar la verdad en lo que les estoy diciendo aquí y en lo que está saliendo en el teléfono, pero si alguien de ustedes quiere que le lea las cartas con toda confianza, dígame. Si tienen preguntas, díganme, yo se las contesto. Quieren saber cualquier otra cosa, pregunten. Ay, pues no sé qué hice, por qué te sacaban de la transmisión. A mí también tuve problemas, estoy teniendo problemas con mi computadora para poder estar aquí. También me sacó varias veces, no sé por qué. Y a todos, gracias a los que están aquí apoyándome. Gracias a Bronco por su gran ayuda y como siempre al piel de la cañón. Y me gustaría decirles que, preguntarles, este, qué es lo que ustedes piensan. Cómo se les hizo el directo de Mr. Bronco el viernes. Estuvo súper, ¿verdad? Entonces, este, por favor comenten y déjenme saber todo lo que ustedes piensan. Este teléfono ya también está dando la tita aquí. Y pues, ¿tienen preguntas? Háganmelas. Ay, este teléfono. En verdad, discúlpenme, no sé qué está pasando con esto. No me está permitiendo. Hola, Kelly, buenas gracias por estar aquí. Aquí dice Kelly que, mi pregunta es, ¿por qué un muerto me tormenta todos los días y no me deja dormir? Mira, Kelly, no sé exactamente si es un muerto que sea familiar, una persona que ya partió, o es un muerto de otro nivel. Porque cuando un familiar fallece y no tuvo la oportunidad de despedirse de ti o de estar contigo en los últimos momentos, él se manifiesta, él te da señales de que quiere estar ahí para despedirse de ti o para darte, o tú le des a él una vela o algo para que él pueda trascender. Pero, como te digo, es dependiendo. Si es una persona, un espíritu que tú has jalado o que has ido a algún lugar y ese espíritu te sigue, eso es ya una cosa que no podría yo explicarte claramente. ¿Por qué? Porque muchas veces los espíritus jalan a las almas puras y piden ayuda, ya sea por medio de presencias, te hace que lo sientas, te hace que hagas ciertas cosas en las cuales capten tu atención para que ellos puedan contigo contactarte y tú los puedas ayudar a partir. Puede ser ese el caso. ¿Hay alguien más que quiera saber algo? Este, ustedes díganme. Yo estoy leyendo aquí poco a poco lo que me va saliendo porque no me están saliendo todos. O el señor Bronco Cazadores me está preguntando que él quiere saber por qué Bronco hace face en sus transmisiones. Miren, una de las cosas que yo les puedo decir del señor Bronco, que es un estupendo investigador, una bellísima persona, y la persona más honesta que conozco yo en el ámbito fuera de lo paranormal y en lo paranormal. Para Mr. Bronco, el primer fake que él haga es el último directo que él va a hacer porque él no tolera eso. Mucha gente dice que él hace face, que él hace esto, que él hace nada de eso y se los garantizó. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, porque si hay una persona honesta y que en realidad ama lo que es investigación paranormal, es Bronco. Hay otros grupos que también, mi respeto es para ellos porque también hacen muy buen trabajo. Pero Mr. Bronco es una de las personas que yo les puedo garantizar que el día que ustedes le encuentren un truco, ese día se lo dejan saber y ese día se termina Bronco. Si algo va a pasar con Bronco es que van a saber y van a ver lo que hay ahí. Si ustedes no son de las personas que pueden captar identidades o son personas que no pueden oír o no pueden sentir, eso no quiere decir que otras personas lo puedan hacer, ¿me entienden? Que ustedes no capten nada no quiere decir que no exista. Lo paranormal siempre ha existido y siempre va a existir. Esa es una cosa que nadie lo puede negar. Y la persona que diga que ha estado y que ha estado investigando y que se están, este, perdón, presentando que fantasmas, que brujas, que se le avientan esto y lo otro. Yo no digo que no pase eso. Puede pasar. Puede pasar. Pero que sean reales es muy pocas veces que sucede porque nadie puede decir yo voy a llegar a este panteón porque estoy segura que voy a encontrar este y este y este y este y lo otro. Hay ocasiones que tú vas a ver, yo como medio entro a un directo y eso yo te puedo decir, sí, sí, hay esta presencia, está esto, está lo otro, lo puedo captar, lo puedo ver. Pero no porque yo lo haga y tú no lo hagas, que no lo puedes captar o algo, no quiere decir que no exista. La presencia está ahí. Y hay personas, todos nacemos con los dones. Todos tenemos un don. Todos, ya sea el que sea, todos nacemos con un don. Pero hay personas que los, ¿cómo se llama? Los desarrollan y hay personas que no. Hay personas que lo tienen desarrollado, pero no lo comentan. Pueden ver una identidad y no lo comentan por miedo a que otra persona le diga, no, tú estás mal, no es cierto, eso no existe, está en tu mente, estás loca. No, nunca se dejen guiar de lo que la persona que no cree les diga. Porque en realidad son muchas las cosas, son bastantes las cosas que ustedes pueden ver. Y otras personas no. Y por eso les digo que todo tiene un por qué. No hay más preguntas, se me atoraron, no puedo mirar, tanto en el teléfono como aquí, no miro que corran, no puedo leerlos, no sé qué está pasando. Pero este sí me, me está ahí, se me atoró. Muchas gracias a Josefa por estar aquí, gracias a todos los que me están, pues, apoyando. A Teresa Delgado, gracias, buenas noches, chula, gracias por estar aquí. No sé, no sé, la verdad ahorita estoy toda confundida, estoy un poco molesta por la situación de la computadora y de mi teléfono. Y, pues, como les digo, este, tienen preguntas, tienen algo, me las pueden hacer, yo se las puedo contestar. Tienen, quieren que les eche las cartas, pues aquí como sea se las echo. O quieren platicar de algo en particular, déjenmelo saber. Porque, este, a eso estoy aquí. Y les recuerdo, por favor, cualquier persona que quiera que les lea las cartas, yo no cobro. Si son seguidores de Bronco y sus páginas hermanas. También les quiero recordar, si ustedes quieren hacer una donación, no me la van a hacer a mí. Como seguidores de Bronco, como familia de Bronco, por favor, ayúdenlo a él, ese va a ser mi pago. Una, dos, tres estrellas, con eso me doy por pagada yo, y ayudan mucho a Bronco. Nosotros estamos aquí para que todos los que están aquí presentes tengamos pláticas, tengamos todo. Cuando ustedes saben que el trabajo de Bronco es bueno, y vale la pena hacer, se puede decir que es un sacrificio de una donación. Y en lo particular, yo en WhatsApp, si no se animan aquí a hacerme preguntas así, yo en WhatsApp les puedo leer las cartas, les puedo leer las ojos. Cualquier cosa que ustedes puedan, quieran, yo se las voy a hacer, sin ningún costo. Les puedo decir cómo arreglen sus casas, cómo las purguen, cómo hagan una limpieza de un espejo, cómo proteger tu casa, cómo proteger el cuarto, cómo proteger cualquier cosa que tú quieras proteger. Te puedo hacer amuletos, te puedo leer una vela. Todo lo que ustedes quieran es posible, si ustedes tienen confianza y quieren hacerlo. Y pues, la verdad estoy un poco confundida con esto, porque no esperaba que me fuera a pasar esto tanto con el teléfono como con la computadora. Y pues no puedo leer, no puedo, veo que voy atrasada. En la computadora estoy viendo una cosa, en mi teléfono estoy viendo otra y la verdad no sé, no sé, no sé por qué. Yo sabía, yo sabía que siéndolo sola iba a ser un desastre. Yo sabía, porque no tengo la experiencia que tiene bronco. Pero pues, la lucha la estoy haciendo. Y pues, ay, me da pena, me da pena, hasta ya me dan ganas de, pues, no sé qué hacer, porque no los puedo leer. No puedo saber que si me están preguntando algo o no, no puedo, la verdad no puedo. No sé qué hacer. Me da tanto coraje, la verdad que, no sé, no sé si reinstalar el teléfono para ver si me permite estarlo leyendo o no sé qué hacer, no puedo. La verdad no sé, la verdad me, estoy bien sacada de onda. Gracias, Jané, no, 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 no te preocupes, yo entiendo. Cuando te pasen estos comentarios, le das a la derecha y luego lo vuelves a regresar y se actualiza. Ok, sí, porque estoy batallando, ¿no? Cada vez que te pasa eso, no, por eso, cada vez que te pasa eso, le das a la derecha y los desapareces, así no me los vuelves a poner. Ok, perfecto. No, de verdad es que pena tengo, eh, la verdad que pena tengo. Ya, ya, ya me voy. Dale, pues. Bye. Bye. Ay, no. Y, Jané, pues, discúlpame, la verdad me da mucha pena contigo que hayas estado aquí desrelandote y que esta cosa nomás no haya querido, este, de, ayudarme. En fin, en full lo que tenía. Gracias, que descanses. Pegonia González, gracias, chula, gracias, de veras. Muy buenas noches, San Valentín. No, Bronco, soy simplemente una persona que hace agradecer y a ti tengo mucho que agradecerte porque en realidad eres una persona que vale, vale mucho. Pero aquí estaremos apoyándote mientras Dios nos preste vida. Y como les dije, este, pues, no sé, esta cosita hermosa que se llama teléfono no me está queriendo ayudar y no sé, no sé, no sé. Y la verdad sí me da mucha pena con ustedes porque, como les dije, no, no esperaba que me fuera a pasar esto, no esperaba. Y, pues, como les dije, si quieren, este, que les dé las cartas o algo, pues, ustedes nomás déjenme saber porque ya tengo que revisar bien la computadora, tengo que ver qué está pasando con el teléfono porque no esperaba esto. La verdad no esperaba esto, hasta ganas de llorar tengo, la verdad, ganas de llorar tengo de lo mal que les estoy quedando y del, ay, no. En verdad, Gaby, muchas gracias por estar aquí, no, este, no sé, no sé, no puedo, hice lo que me dijo el jefe, pero no me siguen saliendo los, los mensajes. Y, pues, me dice Luis Estrada, acá está Vanessa, vuelta agosto 6 del 2006, quiere saber si le hicieron brujería. Y, pues, me dice, permíteme, 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 ay, Diosito, Diosito, ¿dónde están cosas? No creo que se me mueva el teléfono. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. Es que me desespero porque en realidad, pues, hasta la gente aquí están perdiéndose. Por eso, respira, tranquila, bebé, tranquila, estás haciendo muy bien el trabajo, ciego mío. Estás haciendo bien el todo. Tranquila, mi amor, tranquilo. Ok. ¿Ah? Sí. Sí, mi amor, ¿no están perdiendo su tiempo? ¿Viste los comentarios? ¿Cómo te están apoyando, mi amor? Sí, no, no, no me permite el teléfono. Ahorita, de pura casualidad, me entra una de una persona que me está preguntando si le están haciendo brujería y es lo que iba a hacer, pero... Voy a tener que checar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy acá, estoy viendo lo que estoy haciendo. Ajá. ¿Me das a la derecha, mi amor, a los comentarios? Ajá. ¿Me das a la derecha? ¿Desaparece y luego los vuelves a registrar? Ajá. Y se actualiza. Ok, lo que estoy haciendo. Ajá. Ay, no, que vergüenza, nunca había pasado por esto. Tranquilas, cielo, tranquila. Ajá. ¿Ah? Voy acá, voy acá, estoy acá. Me siento mal, pero estoy acá. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, déjale hecho la carta a la persona. No puedo... De lo que te dicen están contigo, ay, mi amor, no comprendemos, tú tranquilo. Todos te están hablando. Es también el esfuerzo que estás haciendo, tío. Ajá. Exactamente. Tú haz lo que mejor sabes hacer. Pues es lo que estoy tratando, pero no me quieren dejar estos aparatos condenados. Tranquila, tranquila. Ok. Aquí, no te desesperes porque más te vas a ahogar. No, eso sí. Tú te respaldas, te ores, tranquilo. Vamos a, vamos a hacerlo bien. Estoy acá. Ay, Dios mío. Ok. Ajá. Tú te vayas acá, mi amor. Sí, gracias. Es que me siento mal. ¿Sabes que estoy sudando como tú tienes idea? Sí, lo sé. Sí. Dale. Ándale, pues, gracias. Voy a colgar. Voy a colgar. Voy a hacer tu cama. Haz las cosas despacio. Tranquila, respira. Pásala muy bonito porque tenemos a contorrer, mi amor. Sí, yo sé. Vamos a contorrer, ok. ¿Eh? Sí, pero fíjate. Dale, vale. Ok. Eh, eh, eh. Nada que ni cotorrearme. Dejan esos infames aparatitos. Ahora se la voltearon conmigo. No, es para que me dio un infarto brujístico. La neta. La neta. La neta. Dale, mi amor. Dale, pues. Dale, pues. Dale. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Disculpen, 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 pero me hablaron. Les hicieron brujería. Luisa, esta disculpa es que estaba hablando acá con mi jefe. Creo que ustedes estaban oyendo, dándome ánimo como todo el tiempo. Ah, es el ley de copas. Este, no sé, este, brujería, brujería no te hicieron. No te hicieron brujería. Trataron de hacerte un incerto. Eso quiere decir una cosa para que no te vaya bien en muchos sentidos. Puede ser tanto como en el laboral, como en el amor, o en la salud. Pero brujería no. Sé que te has sentido un poquito, un poco cansada, pero no nada de, de preocupación. Yo recomendaría mejor que fuera si ese cansado, esas, a malestar o algo que has estado sintiendo. No diario, pero lo has sentido, este, sea algo de salud. Pero brujería, brujería, no. No te han hecho brujería. No sé nada de pena, tranquila. Y muchas gracias, Olivia, de veras, muchas gracias. Pero es que como te digo, ay, Dios mío. Gracias, Adela, muchas gracias. En verdad les agradezco muchísimo su apoyo. Gracias a todos. Este, alguien más que quiera que le, le dé la lectura. Alguien más que quiera saber algo. O si quieren platicar o no sé, no sé. En verdad ahorita, la verdad estoy toda, ahora sí que traumada. Nunca me había pasado esto y no sé, la verdad no sé. Sí me siento un poco molesta, me siento que los estoy defraudando, me siento triste. Pero pues ni modo, no es cosa mía. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Alan, gracias. Gracias, Josefa. Gracias a todos por su apoyo. Y este, pues, no sé si quiere que sigamos. No, no, no puedo, no puedo, por más que trato de leer los mensajes. Oh, ya me salieron unos. Gracias, Guillermo Durán. Gracias, gracias. En verdad, muchas gracias. Aquí me está diciendo Julia Canul. Yo. ¿Qué es lo que quiere saber? Quisiera saber sobre mi sobrina, si puede. Ay, pero es que no miro todo el mensaje. Como no me permite leerlos. Este, no sé si me lo quieras volver a mandar y con la fecha. De tu, para poderte aprovechar, mija, el mes y el año es lo que necesito. Para poderte decir, porque aquí nomás me sale, quiere saber sobre mi sobrina. Pero no me, no tengo tus datos, no tengo el año y eso. Y, pues, así no puedo, chula. Josefa Melmón, ¿quieres saber si te están haciendo algún trabajo? Contigo no necesito tus datos porque yo contigo personalmente he hablado en privado. Ah, tú sabes bien la persona que no está muy satisfecha contigo. Tú sabes todos los problemas y eso. Ahorita no te han estado haciendo, no te han hecho ningún trabajo. Simplemente el envidia y el desalojo, el desplomo que quieren hacerte de ti, quieren tenerte lejos. Pero no, no tienes brujería, no te han hecho brujería. Josefa, te puedes estar tranquila en ese sentido. Jenny Apolinar, pinto, cinco de junio, noventa y dos. ¿Cómo mira en mi trabajo y en el amor? Jenny, en el trabajo te va a ir bien. Va a estar un poco lento, vas a tener un pequeñito problema con una persona que está un poquito desconforme por privilegios. En el amor, en el amor se te mira bien. O sea, vas a estar bien con esa persona que tienes o que no está por llegar. Vas a estar bien, este, como todo, te dan sus poquitos conflictos, pero en el amor en sí vas a estar bien. Nomás ten cuidado. Exacto, así es, Josefa. Jesús Rojas, este, necesito que me mandes tu fecha de nacimiento para poderte contestar tu pregunta. Este, no, no, no te podría decir en sí que es lo que en realidad te va a ir, te va a pasar en el trabajo porque no tengo tus datos, necesito tu fecha. De nada, Chula, gracias, Josefa, en verdad, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo, en verdad, muchísimas gracias por tu apoyo y por el apoyo de todos ustedes. Quisiera saber si podrá caminar o hablar mi sobrina. Ya que es. 20 de noviembre de 2014. Ah, Julia, este, tu sobrina ahorita está pasando por un, este, etapa que está, como se puede decir, que como cancelada. No hay nada, nadie te ha dicho que ella está imposibilitada ni tanto para caminar como ni para hablar. Sí va a caminar, sí va a caminar y sí va a hablar, pero como todo en pasos, en pasos. Pero no hay nada que indique que no va a poder hacerlo. Sí lo va a hacer. Olivia Zabadua, Paula. Rosita, ¿cómo es un amuleto para las amigas? Hay muchos tipos de amuletos, Olivia, este, hay unos que son muy sencillos, hay otros que son un poquito más trabajosos, pero todo está fácil dependiendo del amuleto que quieras, porque hay amuletos que pueden ser una pulsera, pueden ser un pendal, pueden ser bolsitas, pueden ser, este, florecitas. Hay mucho tipo, los que yo más recomiendo muchas veces son las bolsitas, porque las bolsitas puedes hacer ahí, meterle varios, varias cosas que te pueden proteger de muchas cosas, te pueden proteger de la salud, de la envidia, de, este, de problemas en el trabajo, en la economía. Son muchos amuletos que te protegen de muchas cosas que te van a favorecer en el futuro, pero como te digo, simplemente también se pueden hacer amuletos con una vela, pero esa vela tiene que tenerla frecuentemente prendida. Se te apaga esa vela, pronunciar, este, cierta, este, a, cierta oración, y de ahí sigues otra vela, otra vela. Son tres, por lo regular, cuando es una vela, son tres velas las que se hacen para poder hacer el amuleto, para poder hacer el amuleto. Pero hay diferentes, pueden ser para eso, y te quitan la envidia, puede ser para que haya una persona, puede ser para que una persona se despoje, se destierre de contigo, pueden ser muchas cosas. Y otra vez la computadora, gracias. Ay, esta cosa, no, de veras que me quiero morir. Gracias, a ver, gracias, Mare, gracias, Isabel, son los saludos, muchas gracias por estar aquí. Estamos tratando. De contestarles, para el dinero, Alejandro Estrada, para el dinero. Necesito tu fecha, Alejandro, con mucho gusto te puedo decir. Necesito tu fecha, hola, son las dos, primera vez que veo este programa. Gracias a las personas que están entrando por primera vez, y pues disculpen, por favor, disculpen esta que está pasando, porque la verdad yo no esperaba, no esperaba esto. Y Silva, y todas las personas que están aquí, pues en verdad que su tiempo es oro para mí, y sí se los agradezco en verdad muchísimo. Su apoyo, su apoyo, su cariño, y sobre todo la paciencia, la paciencia que han estado teniendo conmigo en este día. Que me da tristeza estar aquí ahorita por ustedes, porque no, 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 no estoy dándoles lo que ustedes merecen al cielo. A ver, ¿hay alguien más que quiera saber algo? 28 de agosto de 1969. A ver, Teresa Delgado Godínez, me está preguntando cómo le va a ir en su proyecto. Permítame. Teresita, en tu proyecto, veo que es un poquito complicadito, es un proyecto muy bien elaborado, es un proyecto que le has puesto muchas ganas en él, y ese proyecto sí se te va a lograr, pero no con la facilidad que tú deseas. Sí vas a tener un poquito, un poquito de contratiempos, pero sí lo vas a lograr. No ahorita, no mañana, pero sí se te va a dar ese proyecto, y te va a dar mucha satisfacción. Felicidades por eso. 6, Alejandro Estrada. Ay, Alejandro, no me pusiste, es que es lo que quieres saber, corazón. 8 de diciembre del 88. En el amor, Livia, perdón, ¿no quieres saber? 27 de julio del 67. Ángel. En el amor, te puedo decir, Lidia, en el amor, pues se puede decir que el amor está a tu lado, pero no lo has visto. Eres una persona muy, este, muy, muy detallista, eres una persona que en el sentido del amor exiges bastante. Eres una persona que das todo, pero a la vez esperas recibir todo también. Se te dará, y aprovéchalo. María Polinar, 22 de febrero del 98. ¿Cuál es tu pregunta, María? Le pusiste la fecha y todo, pero no tengo tu pregunta. Si me la puedes decir, está. Alejandro Estrada ya me mandó, ok, este, la, la pregunta. Permíteme, deja buscar tu fecha porque está abajo. 8 de diciembre del 88. Ok. Ay, qué bueno que me encuentro en el dinero. Alejandro Estrada, está aquí, esta es tu carta. Ay, no, ahora ni la puedo ubicar. Tu carta indica que eres, este, una persona muy luchosa. Referente al dinero, el dinero no llueve del cielo fácilmente, pero tú eres de las personas que te gusta alcanzar lo que quieres. Y en el dinero eres una persona que te gusta ganártelo limpiamente. Tendrás un poco de apretos, pero el dinero estará, se puede decir que estable económicamente, pero no al 100. 22 de febrero del 98, en mi negocio tengo una taquería y siento que no prospero. María Apolinar Pinto. Mira María, este, en tu negocio no prospera. Ahora, eso tienes que poner un listoncito para que te ayude. En primer lugar, te desesperas, te frustras. Y eso es lo que tú haces que tu negocio se esté yendo, lo sientas cerrado. Pero tu negocio no tiene mucha persona, pero sí tiene clientela. Todo está en que tú le pongas esa alegría a tu negocio, esa armonía y lo puedas resolucionar. Ahora, tu negocio se te va a arreglar. Yo te aconsejaría que pusieras un listoncito amarillo, un boldecito así de cristal con arroz. Cada día mete una monedita en el bol, con tu listoncito ahí ya lo tienes. Una monedita por día, una monedita por día y eso va a resultarte. Pero como te digo, ponle ganas, ponle ganas. No te desilusiones, no te desanimen o nada. O sea, todos los negocios empiezan de abajo y hay unos que jamás se imaginaron llegar al tope. Se te arreglará. Mi hija es del 25 de abril. Te lo necesitan de cómo lidiar en el amor. Madre, tu hija es una persona muy amorosa, muy detallista y de un genio que un poco fuertecito. Es una persona muy amigable, muy todo, pero hay ocasiones que en el amor no se le arriman y eso. La persona con la que ahorita se puede decir que está, es una persona que la quiere mucho, pero tiene ciertas limitaciones porque tu hija es muy sensible. En el amor le irá bien siempre y cuando ella ponga un poquitito de chispita. Ay, Lidia, pues no me especificaste, mi hija, que era para tu hermana, pero igual yo ya te lo eché a ti, entonces eso era para ti. Begonia, mi hermana mayor es del 11 de junio del 73, está muy, está muy confundida entre un Leo y un Aries. ¿Se quedará con alguno de los dos? Begonia, tu hermana se va a quedar con Leo. Leo, el carácter de Leo es un carácter fuerte y el de tu hermana también, no es mucho de ciencia del Aries. El Aries es una persona todavía un poco más dócil, pero los Leos son más, más, este, fuertes. Entonces tu hermana también tiene un carácter un poco fuerte, se quedará con un Leo. Madre, gracias de nada chula, Jesús Rojas, yo quisiera, pero me da mello. ¿Qué te da mello? ¿Qué es lo que te puede dar mello? A ver, dime qué te puede dar mello. Bueno, gracias Bronco, en verdad, muchas gracias por tu apoyo. ¿No hay más preguntas? Ay, en mi vida, en mi vida había pasado por aquí. ¿Eh? Ya se quito. Ya empezó el teléfono otra vez también, bueno. Aquí estamos, aquí estamos, aquí seguimos, y aquí no nos vamos. Digo hasta que me corran. Olivia, ¿cómo le irá en la salud a mi hermano de 14 de agosto? Olivia. En la salud a tu hermano le va a ir bien, tendrá unos poquitos de malestares, eso, él es una persona que no, no se, no se enferma fácilmente, pero sí tendrá un poquito de malestares. Nada grave, pero sí de cuidado, tiene que tener cuidado de todo ahorita, no debe de confiar de nada y tampoco salir desprotegido. Pero la salud de él se mira bien, nomás sí tendrá unos poquitos malestares. Pues a ver, a ver, dinos qué es lo que quieres, no tiene por qué darte miedo. Jesús, María, Polilar, Pinto, Jesús Antonio, 27 de diciembre de 94, ¿cómo le irá en lo económico y en el amor? En lo económico tendrá bajas y subidas, pero estará entre medio y se estabilizará a fines de año. En el amor estará, pues ya está en el amor, pero tiene que estar en una relación que tiene que ser mutual, o sea, los dos estar igual, porque veo que uno de los dos tiene, este, como te diré, como que es una persona que es muy voluble, no, su carácter es voluble. Pero el amor se mira que todo va a estar bien, solo se necesita hablar y tener buen entendimiento, si es que ya está contigo, porque yo miro a una persona contigo, y si no, igual manera. Gracias a ti, en verdad, muchísimas gracias. Mejor me pregunto si descubre mi amiga Rosira. Ay, Dios mío, Gonzalo. Gracias, Alan, de veras, en verdad, muchas gracias, Olivia, mi esposo en las finanzas, 18 de febrero. Olivia, tu esposo estará un poquito apretado en las finanzas, en mediados del año, quizás se pueda regularizar, pero debe tener mucho cuidado con los gastos. Aquí no estamos para que les dé mello, yo aquí les voy a contestar lo que mis cartas digan, nada va a salir de mí si no están aquí, o no sé si quieran que les lea, después de esta tanda, no sé si quieran que les lea las tarot, las cartas tarot son un poco más fuertes, no sé si quieran que les lea la llama de una vela, no sé, lo que ustedes quieren es lo que yo les voy a hacer. Digo, es lo menos que pueda hacer con ustedes hoy, por este contratiempo que estoy pasando, y por la gran paciencia y apoyo que me están dando. Yo me decía, mi abuelo calladito te ves más bonito. Gonzalo, de casualidad, lo que tú quieres saber no es referente al amor, porque si es referente al amor, te puedo decir que en el amor te irá bien, pero debes de cambiar un poquitito así tu carácter, si eso es lo que quería saber. Me estoy guiando por tus comentarios, por lo que dices en el comentario. De eso me estoy guiando. El modo que lo escribes, eso es lo que me puede guiar a lo que tú estás diciendo. De nada Olivia, es un placer estar aquí. Alguien más que quiera saber algo sin miedo al éxito, como dicen, y sin miedo a mí yo no muerdo, yo no como, yo no nada, no... Soy bruja, pero no soy mala. Si quieren hablar de otra cosa, quieren hablar de brujas, quieren hacerme más preguntas, no sé, y les prometo que a la próxima esta computadora va a estar arreglada, porque otro percance así, y pérdida de tiempo para ustedes, que su tiempo vale oro para mí. No, no, no lo voy a permitir, porque es una pena para mí. Gracias Olivia, en verdad se te agradece. En verdad se te agradece. Gracias Mare por estar aquí, gracias por estar compartiendo, por estar comentando. Dice Begonia, tengo que irme acá, ya está el levantado, así tengo que seguir. Muchas gracias Begonia, en verdad, muchísimas gracias por tu apoyo, por estar aquí, y de nuevo pido una disculpa y espero que esto que sucedió no les quite el ánimo, para seguir conmigo, ¿verdad? Y si no, pues yo lo voy a entender, en verdad lo voy a entender, porque no se me hace justo esto. Ok, hola, buenas noches, disculpas por llegar tarde, no llegan las notificaciones. Gracias Chula, gracias Patsy por estar aquí, en verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias Marín por testiguir. Saludos, Nera Petra, gracias por estar aquí. Jesús Rojas, un consejo, un amuleto que me recomiendes para cuidar mi negocio. Ah, mira, yo tengo demasiados tipos de amuletos, pero el amuleto más grande para un negocio siempre ha sido un listón rojo a la entrada de tu puerta, un espejo chico en la frente de tu puerta y una bolsita con arroz y con una moneda de cada una de las valores de la moneda chiquita, la cargas, la pones en el sereno, en la luna y al siguiente día la guardas, te la pones en tu bolsa de tu pantalón y de ahí no la quitas. A la listoncito que le vas a poner a la puerta y el espejito que vas a poner en frente de la pura entrada, siempre trata de tenerlos limpios, el listoncito jamás lo muevas de ahí y siempre invoca y dale gracias a la Santísima Trinidad que ella todo, todo nos cumple y ponerle muchas ganas, muchas ganas a tu negocio, que ese negocio va para arriba. Como les digo hay inmensidad de amuletos, inmensidad de cosas, los amuletos más sencillos de hecho son las velas, pero muchas veces como las velas son amuletos, tienen que tenerlas prendidas, muchas veces no se puede porque son negocios, puede pasar alguna cosa, se puede mover algo, se puede caer y entonces causaría una desgracia, pero como les digo hay infinidad de amuletos, 22, 10 del 91, ¿cómo nos irá en el amor? Ah, 10, 22, o mayo 22 del 91, ¿cómo nos irá en el amor? Esa pregunta creo que la está haciendo José Luis, ¿no? o no sé quién haga porque está bajo correspondencia de madre, quien haya sido en el amor, tira bien, simplemente tienes que tener cautela y seguir lo que tu corazón diga, nunca te deslumbres de una persona que por ser bonita puede tener el alma negra, pero te va a ir bien, en el amor te va a ir bien, eres una persona tú muy noble, muy cariñosa y sobre todo muy, muy agradecida con la mujer. Ángel Flores, bienvenido, gracias 22. Ya contesté la pregunta, Mare. Bienvenido a Jimmy. No sé, no sé, ¿quién quiere saber más? ¿Quién quiere preguntar más? La verdad, perdónenme, voy a tomarme un cigarro porque la verdad me siento súper frustrada. Y de nuevo les repito a las personas que acaban de entrar, a las personas que son seguidoras de Bronco, de la familia Bronco, personas que estén interesadas en la lectura de cartas, de veras, de lo que sea, como les dije en WhatsApp me han estado preguntando a muchas personas y yo se los voy a repetir aquí. Yo cobro en local, yo no cobro a personas que son seguidores o familiares de la familia Bronco Paranormales y páginas hermanas. Ahora, lo que yo sí les puedo pedir como pago es la colaboración para que a Bronco Investigaciones Paranormales lo ayuden, lo apoyen con una, dos, tres estrellitas, con eso yo me doy por bien pagada y ustedes pueden recibir las lecturas de cartas que gusten y este, ya sea aquí en el teléfono o sea en privado. Como les dije, hay personas que no pueden, no se animan o tienen preguntas más personales como las que me han estado haciendo en privado y este, pues obvio que no quieren que las demás personas se den cuenta pero yo estoy encantadísima de contestarles y como les dije, no nomás las cartas les puedo leer, les puedo leer la mesa, las llagas, les puedo leer las velas, les puedo leer fotos, lo que ustedes quieran, los ojos, hacer arreglos, hacer todo lo que ustedes gusten. Ah, viste, Mari, ya me he empezado descubriendo esta. Gracias, Gonzalo, no te preocupes. Es que me guío por lo que me escribes, o sea, el modo que escribes las cosas, yo las interpreto de cierta manera, que si no me da la fecha y eso, y como ya repetiste varias veces lo mismo, cada escrito se mira, entonces puedo definir qué más o menos lo que tú quisieras saber, pero yo no puedo decir si eso fue lo que tú querías saber, pero por eso que tú escribiste yo me guié, ¿me entiendes? Roberto Flores, del 18 de octubre, ¿tiene algún trabajo de...? Este, Roberto, no sé qué es lo que hayas escrito, porque sale una contestación. Viene tu fecha, pero viene respuesta de María Apolinar. No sé si quieras volvermelo a poner, porque no puedo saber. Dice que si tiene algún trabajo de, no sé si sea de brujería o de qué quieres saber. No sé si sería mucha molestia que me lo volveras a poner, ya fuera sin contestación. Gracias, Marilín, muchas gracias por tu apoyo. Roberto Flores, del 91, ¿tiene algún tipo de brujería? Ya que el papá de... Roberto Flores, del 19 de octubre, ¿tiene algún tipo de brujería? Ya que el papá de tus hijas... Pues no me lo terminaste la pregunta, pero déjame por el nombre y el año. El 91, el 91, el 95. A esta persona, Roberto Flores, no sé si es por la que me estás preguntando. No tiene ningún tipo de brujería. Lo que le están tratando de hacer es un amarre para que no tenga economía, no tenga amor, no tenga bienestar. Es una persona que le tiene mucha envidia. Es una persona que está enojada con él por una razón, no se especifica la razón, pero es una persona que está muy molesta. No es brujería. Se puede decir que un corte, lo que le están haciendo. Cuando guste Solidea, el tiempo que tú quieras, yo te hago tu amuleto, me dices o te explico cómo lo hagas, porque pues estamos en diferentes países, pero yo te puedo explicar y puedo estar contigo en pantalla diciéndote qué paso sigues, qué paso sigues, y hasta ser yo acá la vera también, para que tú te vayas dando cuenta y poderla activar. Gracias, Carlos, por tus saludos, igualmente. Los saludos, Rosita. Gracias, Jimmy Martínez. Pat, si me puede leer las cartas, tengo algún trabajo de brujería. Soy del 7 de abril del 83. El trabajo de brujería no tiene espacio, lo que sí tienes es una envidia, tienes un nudo de envidia. Hay alguien que te está tratando de afectar porque es demasiada la envidia que te tiene y la verdad no entiendo el motivo, porque eres una persona muy sencilla que no le pides nada a nadie y todo lo que has logrado, lo he logrado por ti, pero esa envidia la que te rodea. Ay, me duele de poder estar. Pero aquí andamos, aquí andamos, y en realidad, ya parezco el disco rayado, pero muchas, muchas gracias por su paciencia, por su apoyo y por estar aquí. En verdad. Esto de la que pasó ahora, en mi vida me había pasado, y como les digo, voy a tratar de ver el motivo por el cual se me puso todo esto así, y para poderles, este, darles un buen directo, poderoso, llenar de todo lo que ustedes necesiten saber y todo. Gracias, Carlos, por distribuir. 22, 9, noviembre de 89, por favor. Ay. Permítanme, se me cayó la carta. Ay, ya, ya, ya. Isas, sillas, Isabel, sillas, noviembre 92 del 89, en un amor. En el amor te irá bien, tendrás un poquito de dificultad, porque tanto tú como la persona que está o que te tenías, esa es una persona que, un poquito posesiva. Tú eres una persona que das todo cuando amas, y eres una persona tan noble, tan noble, que no te importa el trato que te da, con tal de que tú hagas feliz a la persona. Despierta mi reina o mi rey, pero esa persona no merece el amor tuyo, si no es correspondido de la misma manera. En el amor te veo muchas cosas buenas, pero siempre y cuando sea con la persona correcta. Gracias, Carlos Rodríguez. Está, esta es mi hermana, 27 de abril del 53, quiero saber por qué. Lidia Perdomo, quiere saber si su hermana tiene brujería. Ah, tu hermana no tiene brujería, Lidia. Tu hermana lo que tiene es un nudo. Brujería es algo que te hacen intencionalmente para afectarte en todos sentidos. Un nudo es lo que una persona puede ir con una bruja o un culandero, o una persona que pueda hacerlo y no dañarte. Esos nudos son para poderte estropear en el sentido de que te puede ir mal tanto en el económico, en la salud, en el amor y en tu hogar. Pero ella lo que tiene es un nudo. Y ese nudo se puede decir que puede ser precisamente en lo económico y en lo emocional de lo que se están poniendo, pero brujería no tiene. Víctor Rosita, quisiera saber si tengo enemigos en mi trabajo, familia, con el afán de hacerme daño física o espiritual. Gracias, soy del 23 de marzo del 70. Víctor, permíteme. En el trabajo no tienes enemigo. Lo que tienes es envidia hacia una persona que no está conforme con la posición y los privilegios. No privilegios, sino cierta apreciación y confianza que te tienen los... Se puede decir que tu manager o no sé cómo le digan ustedes, pero enemigos no tienes. Simplemente son dos personas que, como te digo, te tienen envidia. Y eso es por los logros que tú has hecho. No es nada de que digan, no, que te voy a hacer esto porque me caes mal y eso. Simplemente es envidia. Es envidia. Referente a tu familia... La referente a tu familia veo una clara de puras haces. Entonces está perfectamente, está clara. No miro ningún tipo de brujería. Sí miro preocupación. Miro preocupación por ciertas cosas que, este, sí, involuntariamente les han estado pasando, pero no nada de que digas tú. Eso va a llegar a una cosa que no va a tener remedio. No. No hay brujería, no hay mal puesto, no hay nada. Hay un poquito de preocupación. Quizá pueda ser por lo económico. La situación como está ahorita, pero tu familia económicamente está bien y de salud va a estar bien, también está bien. Pero sí habrá un poquito de apretamiento. Eso es normal en todos lados ahorita. Y familia con el afán de hacerme daño físico o espiritualmente de gas. Pues eso es lo que te sirve de trabajo, son envidia lo que hay en tu casa. Todo está bien. Simplemente un poquito, un poquito de presión para que todo te, económicamente de salud y todo eso te salga estable. Es lo que te repara las cartas. Me está preguntando a Lidia Sabat, Sabatúa, hola, cómo se quita los nudos. Ah, mira, corazón, hay diferentes tipos de nudos. Hay nudos de tres, hay nudos de cuatro, hay nudos de cinco. Dependiendo del nudo que te hayan hecho, tienes que meter el nudo en una botella con sal y alcohol. Después de que ya la hayas hecho así, esperarte una semana, si es de cinco nudos, siete días, si es de siete nudos. Con eso lo vas a poner en un lugarcito donde lo tengas con alcohol, lo tengas con sal. A los siete días los vas a quemar y lo que quede de eso, en un recipiente de metal lo vas a quemar. Y lo que quede de eso lo vas a ir a enterrar en un patio o donde tú quieras. Y lo vas a enterrar ahí y vas a decir una oración, te vas a tener que poner un lazo por un mes de color blanco, que eso es la purificación de tu esencia para que el nudo no se desbarate. Y en Elizabeth, Apolinar, lo de junio, podría decir, podría decir qué es lo que quieres saber, Jenny. No, no. No, no me salió. ¿Qué es lo que quieres saber? Lidia, perdón, me está preguntando que Pedro Zamora es el enamorado de su hermana, Julio de 1967. Mira, Lidia, la persona esa que es enamorada de tu hermana es una persona muy prepotente, es una persona que quiere que lo que él sea, lo que él dice sea. Ella debe tener cuidado en caso de que ella lo quiera, pero debería de tomarse más tiempo en tratarlo antes de tener ya algo más en serio, porque es una persona muy difícil, es de un carácter muy fuerte. Es cariñoso ante ella y lo que sea, pero cuando ya está en un punto, es una persona que tiene carácter fuerte. Debe de cuidarse. James Hernández me está preguntando si tiene brujería, dice que es del 6 de mayo del 89. Ah, James, esta carta de, James no, no, no indica que tengas brujería, no indica que tengas brujería. Tú has estado con ciertos, este, probablemente ciertos malestares y eso, pero nada que ver con brujería. Te tienen una, una, es como un, 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 párate, pero no es dulce, un brujería, eso, cualquier persona lo puede hacer. Es como un tapar, tapar tu boca y no hagas nada mientras no quiera yo. Pero no es brujería, eso, cualquier persona lo puede hacer. Gracias, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí, madre. Pues no sé, quién más quiero, de nada, Lidia, de nada. Estamos aquí para servirlos, ayudarlos en lo que se pueda. Miriam, ayer, miro, si te quisiera saber si alguien que me ha hecho algún mal para mi economía y salud, para que no pueda estar bien. Miriam, la economía está un poquito apretada, este, tiene ciertas batallas, batallas un poquito todo, pero nada, nada que ver con que vas a estar en cero. Tu economía va a estar lenta, pero va a estar candente. Referente a salud, tu salud está bien, no significa, no presenta ningún tipo de situación que digas tú que debes de tener pendiente o debes de tener resguardo o algo. Tu salud se mira perfecta. Un poquito de malestar, no sé si es por el clima o algo, pero sí, miro un poquito de malestar, nada serio. Un poquito de malestar, no sé si es por el clima o algo, pero sí, miro un poquito de malestar, nada serio. Que en la economía te va a ir bien, tienes bastante lucidez, bastante inteligencia como para no dejarte influenciar por personas que tienen envidias sobre ti. A brujería no veo, no veo, pero sí miro envidias, sí miro envidias. Tu salud estará bien, estará bien, este, solamente ten cuidado, ok, ahorita tu salud se mira clara, se mira limpia, pero ten cuidado. Y en mi cinco de junio del noventa y dos, quería saber si tengo un tipo de amarre. hola jenny mira tu carta de haces no indica que estés este tenga ningún tipo de amarres lo que yo estoy viendo aquí que tienes este uno ahogamiento un ahogamiento un ahogamiento desde que alguien pone este tu nombre en un papelito y lo mete en una bolsita de agua eso lo hace para que económicamente no progresen no superes tus metas y este y tenga cierta como te incomodidad porque no te alcance tu presupuesto pero no no tienes brujería eso eso también igual que lo otro cualquier persona lo puede ser un ahogamiento cualquier persona no tienes brujería libia lo de los nudos es eso de que te hacen para que no te vaya bien no te vayan en esto y lo otro no nada que ver de que te vas a morir nada que esto no eso es simplemente para que lo económico no te vaya bien en el amor no te vaya bien en tus negocios si tienes a este un proyecto de un viaje o algo no se te logre y como te dije es muy fácil de quitarlo lo metes con una en una casita de d de peltra o algo pones tu nudo ahí haces un nudo no puedes seguir en el nudo un listón rojo lo pones con los nudos que supuestamente son los días que has estado mal o algo lo pones en el plato le pones a le pones alcohol lo quemas ya que no hayas quemado lo puedes ir hacia nada no te afecta si lo entierras en tu patio bueno cualquier una masa no te afecta de nada porque no es porque simplemente es un nudo no no lo logres y con eso después lo vas a a los días tú vas a ver que va a ser pones un te pones un listoncito blanco en tu mano izquierda y este normal lo cura le pones agua bendita le pones a lo pones a en el sereno y con eso ya hiciste tu protección del nudo y desbarataste esa gente gracias miriam gracias como puedes quitar igual manera poner un papel con con tu nombre tu fecha y el mismo la misma envidia la misma la misma envidia que te tienen la misma tierra que no quieren que progreses que no esto que no lo otro este nomás puede ser el nombre tuyo y todo y dice que todo lo que más lo que viene para mí se reversa la persona que me lo está haciendo o que se regrese a donde viene y así simplemente haces eso lo metes en tu hialera por una semana lo sacas lo quemas y lo tiras lo debes de hacer con fe lo debes de hacer con fe porque si tú sin fe no trabaja nada por más sencillo que sea no trabaja nada si no lo puedes hacer tú solo yo te puedo guiar en modo de que podemos en privado hablar y está estar diciendo como las y todo es una cosa en sí ya no tienen ninguna cosa que diga yo no lo voy a poder hacer gracias a todos los que están aquí presentes de veras de nuevo les doy muchísimas gracias por su apoyo por su paciencia y por la verdad por todo el tiempo que han estado aquí apoyando y como les digo pues estoy aquí dispuesta a contestar todo lo que quieran saber preguntas si tienen una plática si quieren saber de cosas ajenas a las cartas o o cualquier tema ya sea lo que ustedes quieran yo puedo hablarles de cualquier cosa mientras ustedes quieran entienden pero todo este lo que ustedes me pregunten de cartas como se los repito como se los dije hace rato no salen de mí yo simplemente les digo lo que las cartas me muestran nada que tenga yo que decir no pues este voy a decirle esto es el primer lugar no los conozco no sé qué situación viven no sé cómo están no sé cuántos miembros de familia miren hay una cosa ayer una persona me dijo oye rosa este fíjate que el otro día me suena señora las cartas le dijeron si donde hay de parquedero de la de la marqueta o que viene muy que bien me da gusto pero este servicio bien raro que es que me dijo te leo la mano tendrá las cartas yo le dije que me las cartas lo que más me gusta a mí ok pero estaba barajeta las barajas las cartas del barajado las barajas duró como cinco minutos para aquí en hora y después de eso las volteaba las miraba y cada vez que miraba una carta me decía tienes algún problema no primero me dijo este eres casada verdad ya le contesta tienes algún problema con tu pareja y le contestaba ya le decía tienes alguien que esté lejos de ti que tienes ganas de ver y no puedes y le contestaba ya y así dice tienes tus hijos y le contestaba y todo eso nadie de tu familia es enfermada ya le contestaba o sea que ella estuvo haciéndole preguntas para poderle contestar entonces al rato le dijo que íbamos a echar para las cartas las barajó se puso en el cofre del carro y empezó a sacar cartas le sacó seis cartas me dijo ella entonces le dice mira aquí estoy viendo que tú tienes pareja pero tú no eres feliz con tu pareja tienen muchos problemas y le dijo y así tengo problemas con él ok tienes familia lejos pero tú deseas ir a verla pero tú me dice no te lo permite si no tenemos los recursos para ir ok tus hijos están chicos y veo que uno de ellos va a tener un problema muy pues debes de cuidarlo mucho es de mucho cuidado con ese niño porque lo puedes perder le va a pasar algo entonces ella me dejó muy traumada dice me dejó muy muy asustada ahora me da miedo que el niño se vaya a la escuela que este que el otro mira mi reglaigo de cobrar si me cobró 70 dólares eso los pagaste sí me dijo no mija le dije esas personas si te diste cuenta te estuvo haciendo preguntas bajo las preguntas que tú le estabas contestando ella se estuvo basando para formar su historia para formar sus preguntas cuando tú le dijiste que tenía familia que si te habas casado y que ok dijo si tienes su marido y cuando tú le contestaste que había problema si tú tienes problemas con tu marido esa relación ella se fue contestando te amase de lo que tú le prego le contestaba entonces por favor cuando a una persona les quiere echar la carta ustedes no tienen que decirle más que su fecha de nacimiento no más porque si ustedes les contestan preguntas estas preguntas pero ustedes les están dando la clave para ella poder formar su cuestionario y a ustedes dejárselos dejar y quizás esa persona de malos escrúpulos malos sentimientos son malamente les va a decir cosas que ustedes no les van a gustar y van a querer más porque siempre por lo regular que yo te puedo ayudar a quitar todo eso malo que mire dime cuando quieres y yo te voy a decir cuánto te va a costar no se dejen engañar no se dejen engañar porque ese tipo de personas son personas que abusan de las personas que no tienen conocimiento de esto yo por eso cuando hizo las cátaras y su frente a la persona lo único que pregunto tu fecha cuando yo les estado echando de persona a persona saludo me quieren empezar a decir las cosas no me le digo así bienvenida tome asiento su fecha por favor me escriben la fecha me la ponen en un papelito lo pongo en medio de la mesa donde les voy a leer las cartas de hecho a la carta le digo que eres toda la carta que te la dé o quieres nomás cierta cantidad de cartas no todo así es posible tanto ok cada vez que yo te he hecho una carta antes que te yo te la he hecho tú vas a decir que quieres saber entonces así es como el trabajo yo no que amor el saco de la carta se la he hecho que salud le cante la carta y se la he hecho que esto así carta por carta pregunta porque yo le pregunto nada si trabaja tiene buen trabajo si es casada si tiene problemas con su novio si tiene alguien que le gusta si tiene alguna enfermedad o algún pariente enfermo si alguien sea muy nada las cartas le va contestando todo cuando voy a la mitad de las cartas yo le pregunto hasta ahorita tienes algún problema con lo que yo te he dicho no todo va bien todo no me cuentes sigo y así así hasta que se acaba la carta ya cuando ya terminan las cartas ella me dice gracias dice porque sin que yo le hiciera una simple pregunta usted me contestó y lo que usted me estuvo diciendo en lo que yo he vivido en lo que yo estoy viviendo y lo que viví entonces como te digo yo no hago preguntas de nada al principio yo no cobraba lo que tú quieras donar déjalo aquí y yo lo que todo lo que yo agarraba agarraba la mitad de lo que me ponía en la cajita agarraban para material de lo que yo tengo que hacer el resto iba a alguna institución de ayuda para personas que no tienen casa para niños que no tienen papá cosas así yo nunca cobrado por eso les digo ustedes pregúntenme que yo lo que estas cosas les digan en lo que ustedes van a oír de mí no esperen que yo les voy a decir algo que yo no estoy viendo aquí porque la verdad no yo no soy de esas personas que quieran asustar a la persona y mucho menos hacerles creer cosas que pues que yo no lo voy a inventar amalia general de gonzález desde junio que ve en mí en general amalia esta es tu carta 4 de bastos la voy a bajar porque en primer lugar pues no me la pueden ver y aparte no me senta por los cuadritos que están ahí tu carta de bastos me está indicando aquí que eres una persona muy muy responsable eres una persona que te gusta ganarte lo que tienes eres una persona que en realidad no te tocas el corazón para ayudar a una persona cuando lo necesita en realidad a ti las personas te llegan como hormigas a la miel porque tu dulzura tu semblante tu modo de tratar a las personas que es barrios referente al trabajo eres una persona como te digo responsable no te gusta quedar mal pocas ocasiones has faltado a tu trabajo en lo en el amor tú das lo que tú recibes tú eres a las personas que te abres de corazón pero eres de las personas que eres inteligente del sentido del amor porque cuando tú te abres y sientes que no eres correspondida limitas tu demostración de cariño y eso habla bien de ti porque tú misma demuestras que tú para ti tú misma vales mucho y te quieres tú de la economía ya te dije ya la salud eres una persona que ha tenido altas y bajas si no eres tú es alguien de tu familia pero lo que se puede decir no hay nada vi una persona que estuvo un tiempocito atrás un poco delicado pero ahorita hasta ahorita no no ha habido nada malo y pues te vienen muchas cosas buenas vienen muchas cosas buenas sigue siendo como eres y abre bien abre bien tu sentido para que nada se salga de control abel garcía correcto gracias no sé de en verdad de que me excelente transmisión muchas gracias a ver muchas gracias para sí maría apolinar no sé si se me están repitiendo los mensajes las preguntas o voy de de cómo van llegando porque se me está volteando esto otra vez no sé si maría palinar me está preguntando noviembre 65 como él irá en el amor dinero trabajo mi papá permíteme es el rey de bastos fíjate en la carta en el dinero tu papá con este es una persona muy bien administrada y él este económicamente monetariamente se puede decir en la economía es una persona que es muy reservista siempre divide su dinero en lo que tiene que hacer si en eso le queda en lo que él comparte y disfruta con ustedes pero en el dinero económicamente le va a ir bien referente al amor el 8 de bastos va a estar más o menos tambaleándose él es una persona muy pero muy noble de sentimientos muy buenos abiertos pero también tiene su carácter pero si va a estar este en una relación tan valiente no es porque se lleve mal o esté mal con la persona que tiene o esté que haya mal sentido algo pero si es como que discutir un poquito así de vez en cuando pero hay más amor que coraje me entiendes en el trabajo perfecto vender un poco de baja laboral pero nada que no pueda perjudicar julia canón o si te quisiera hacer una pregunta para saber si mi hermanita va a tener futuro o su esposo que están pasando por una situación 28 de agosto esta carta indica que los programas que están teniendo están este intercambiados por terceras personas hay demasiado chisme envidia y desconfianza el matrimonio puede que se venga para abajo pero también se puede arreglar todo depende de la voluntad que ambos tengan para seguir adelante si yo discúlpame a josefa respondió a chile a josefa este no sé cuál de las dos hay hecho esa pregunta no 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 yo no ignoro a nadie en aquí como no sé si estás desde el principio por estado tenido problemas tanto con la computadora como con el teléfono se me van a ser los de estos y tengo que buscarlos pero si me puedes volver a hacer tu pregunta o lo que quieres saber con mucho gusto te lo contestó no yo no ignoro a nadie no no por eso no por eso les estaba como que dice todo el derecho estado pidiendo disculpas por este problema que estoy teniendo como ahorita que mire esto no tengo que estar regresando para tala para atrás para poder ver los mensajes porque no se me no me sale en la computadora menos pero con mucho gusto te lo contestó ya sea chido a josefa yo jamás jamás ignoro a nadie me entienden discúlpeme si pasó esto pero yo no a nadie ignoro yo como me van entrando y puedo los agarro y los veo pero por lo regular como ahorita estoy leyendo ese y no sé que lo que preguntaste no sé qué es porque ya viene con contestación de otra persona me entiendes pero con gusto escríbeme le dio con gusto te lo contesto yo no yo no sé a las personas que ignoro nada yo ignoro las personas que no este dan cosas buenas al grupo esas personas el sí sol hasta que yo ignoro personas que entran a burlarse personas que entran a molestar a los demás personas que hacen preguntas este que no es ni al caso me entiendes a mí no me pregunte si el dinero te va a caer del cielo a mí no me pregunte si vas a ser millonario a mí no me pregunte el dinero nunca va a caer del cielo nomás porque digas me va a caer porque dios me dijo nada el que tiene dinero el que tiene ingresos el que tiene bienestar económico es porque les ha costado porque el dinero no nace en una planta no no cae no llueve dinero no vas al baño y lo haces no todas las personas que tienen dinero son porque ustedes mismos se lo han ganado y lo han logrado obtener por medio del trabajo quien no tiene trabajo no tiene dinero y esos preguntas me han estado haciendo y digo por favor no preguntes cosas que tú mismo sabes yo te puedo decir no si ahora te vas a recibir tres millones de dólares o pesos y te vas a quedar esperando a sacar de dónde van a llegar esos dineros si no los estás trabajando no tienes de dónde agarrarlos no no esperes no esperes que el dinero les corre en lo que yo les digo pero yo dependiendo de lo que ustedes pregúnten en lo que las cartas les conteste lo que ustedes van a seguir al recibir la respuesta no velo manuel manuelito manuelito 6 de bastos el 6 de bastos es para la primer pregunta que viene siendo el salud la salud de esa persona va a estar un poquito contra mí te vas a tener buenos y malas buenas y malas nada serio nada serio ok pero si ten cuidado con las caídas en el amor 12 de septiembre se mira una relación estable se vive una relación llena de respeto pero también se viene un problemita que vendrá a tenerles un poquito de distancia miento no quiere decir que se van a separar o uno se va a lograr esa relación pero si va a haber eso pero el amor se mira que brilla quiere saber de su negocio 2 de mayo del 74 mi vida no sé qué persona sea la que me está diciendo broco que quiere saber de su negocio es de 2 de mayo del 74 el 5 de copas el 5 de copas alburía que es un negocio que tienes y que vas a lograr subirlo sólo por le ganas alegría y fe rosana castro mi hijo de 8 de febrero del 97 pregunto por qué no quiere estudiar ni trabajar por él ni salida de la casa estoy preocupada ok rosana es el 10 de copas el 9 de copas perdón el 9 de copas significa que tu hijo si está encerrado no tiene ánimos ni de trabajar ni de estudiar ni de salir de su casa esto significa que algo anda mal claramente estoy viendo aquí que él como que se está escondiendo de alguien alguien lo está molestando y eso debe de ser de cuidado porque tu hijo veo que es una persona que tiene muchos aspiraciones pero las tiene comprimidas ahorita debes hablar bien con él saber el motivo por el cual no quiere hacer nada de eso porque no le miro ningún tipo de daño puesto en otro sentido no me rosita yo tengo que admiración para ti mucho respeto abacate más muy interesantes todo mi respeto para aquí el señor ahorita si yo lista elisabeth gracias muchas gracias me ven igualmente eres correspondida para mí todos ustedes me llenan de emoción me llenan de satisfacción de alegría todas las palabras bonitas que me ponen el cariño que me demuestran tanto a mí como a las páginas del bronco y en realidad este gracias hermosas te lo agradezco en verdad a todos se los agradezco a todos esta cosita esta cosita y pues como les digo discúlpenme porque se me mueven se me mueven y estoy haciendo milagros la verdad que no tengo cara ahorita para ni siquiera mirar la pantalla y poder ver esto bien gracias marilyn novela manuel gracias de rosita de nada manuel es un honor honor para mí poder con este ayudarlos libia gracias libia gracias julia gracias bronco gracias gracias por su apoyo gracias a todos en verdad que son una familia de lujo de nada rosana para servirte les prometo que voy a checar la computadora y voy a checar es y si la computadora no funciona haré mi directo en el teléfono porque pues en verdad ustedes merecen una directo digno de ustedes y pues a mí la verdad no no me gusta no me gusta fallar soy una persona que tiene una disciplina muy rígida y eso y a veces este pues como ahorita como este día me siento como las garzas me quisieran como las avestruces clavar la cabeza en la tierra para que me no me la miden de la vergüenza que siento porque en serio su tiempo para mí es oro me entienden y esto que me pasó ahora lo inclusive creo que se dieron cuenta que por el teléfono estaba hablando con bronco porque ya la verdad estaba decidida ya cortarlo porque dije no que vergüenza ellos no merecen esto no tengo porque estarán haciendo perder tiempo pudiendo irse a descansar o mirar otra cosa que en realidad sea interesante pero de veras gracias gracias a todos gracias gracias a ti rosana en verdad gracias libia por compartir para si rosita me puedes leer las cartas para mi hermano quiero saber si él tiene algún trabajo de brujería él se llama julio césar 20 de octubre a patito hermano no tiene ningún tipo de brujería no lo que tiene si es mucha envidia a su alrededor pero brujería no tiene tiene mucha envidia y él se leía fue puso al dese pero como puso la el nombre puso la la fecha ese se puede hacer así muchas gracias y muchas gracias muchas gracias a todos los que están aquí voy acompañándome muchas gracias a bronco por los ánimos que me da yo sé que lo desespero mucho y que a veces le la voy a explotar pero él sabe también que lo quiero mucho y pues de algún modo tengo que demostrarle mi cariño no sé de las personas que se agarran hay que te quiero mucho no yo soy una bruja muy seca lo que me dicen siempre me hasta mi mismo mientras me ser es una bruja muy seca abuela pero así soy yo mi modo de desmostrar mi cariño es con atenderlos y todo y este y estar al 100 cuando me necesitan y bien lo que yo trato de hacer con ustedes aquí tengo una hermosa familia personal y tengo una hermosa familia dentro de del grupo y a todos los miro con un gran respeto y con un gran cariño que me parte me parto cada gente les digo que tenía ganas de llorar por cómo estaba pero acá el jefe me animó y con regaños y consejos y todo pero pues aquí estamos pero igual no me siento a gusto porque no les estoy dando gracias josefa en realidad muchas gracias en verdad igualmente pasé muchas veces para ti muchas gracias a usted rosita también usted tiempo muchas felicidades excelentes en brasil en verdad muchas gracias a todos muchas gracias no hay nadie más que quiera cada alguien algo que quieran preguntarme algo que quieran saber de mí de mis inicios de no sé lo que quieran saber ustedes son libres de preguntarme y pueden hacer lo que gusten en cuestión de pregunta gracias me viene en verdad amalia amalia mira corazón yo soy evidente soy medio soy sensitiva soy brujo tengo certificaciones de mis estudios no los tengo en la mano pero para la otra ocasión que tenga otro directo se los voy a mostrar tengo registro del 7 y de españa estoy registrada en la escuela paranormal psicología de españa tengo preparación yo no estoy sentada aquí frente a ustedes nomás para llamarlos por tenerlos aquí conmigo yo tengo preparación yo cuando estoy en un directo lo que yo digo lo que yo digo lo que yo veo en lo que yo se los muestro yo se los compruebo con fotos yo no digo aquí hay esto que no yo cuando voy a decir una cosa muestro las pruebas yo puedo ir a los espíritus a los muertos puedo hablar con ellos puedo hablar con ellos puedo verlos puedo sentirlo puedo transmutar una persona que haya perdido una persona un familiar que tenga ganas ansia de poder oírlo de poder abrazarlo sentirlo yo los puedo ayudar a hacer eso yo lo he hecho varias veces he estado con personas que me han preguntado lo pueden hacer y lo he hecho siempre y cuando esté la autorización del familiar y la identidad quiera hacerse presente en mi persona es una transmutación su espíritu se mete en mí me pongo en oración o en trance unos segundos empiezo a hablar empiezo a verlo y si puedo reconocer a la persona mencionaré y si no la persona puede hacer preguntas ella quiere saber de él ella quiere escuchar su voz ella quiere sentir su calor quiere sentir su cuerpo lo va a sentir por medio de mí yo soy la que la va a abrazar pero ella va a sentir a la persona que está con él que a mí perdona la persona que él quería sentir le puede hacer preguntas de repente yo puedo decirle preguntas que ella o es él usaba para contestarle o que le llamara de cariño mi nena mamita te amo preguntas palabras así yo todo eso lo puedo hacer pero eso yo soy medio soy medio es a lo que más me dedico yo ahorita por los directos y soy investigadora paranormal también yo hace años tenía un gran récord un gran récord de videos de directos y todo no sé si ustedes llegaron a ver myspace yo ahí empecé a producir videos tenía inmensidad de videos pero de un día para otro desapareció esas páginas todo se perdió porque no avisaron no tuve una chance de nadie de salvar sus recuerdos que tenían ahí y perdí todo entonces después empecé otra vez empecé otra vez me hackearon mis cuentas en facebook y ahora pues con lo de la pandemia y todo eso tuve que parar de vez en cuando hago investigaciones y eso pero no las subo porque en realidad no son investigaciones que diga uno no pues aquí hay esto está prohibido en muchas locaciones ahorita acá por lo de la pandemia más con lo del delta que se vino ha habido mucho mucho contagio entonces ahorita no estoy haciendo me estoy dedicando a esto de las cartas hasta habiendo directos y todo voy a empezar directos esta preparación donde yo vivo tiene identidades el edificio donde yo vivo tiene demasiadas identidades y es querido porque de un tiempo para acá han estado reflejándose 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 moviéndome cosas aquí yo lo que voy a empezar a hacer de nuevo atrás aquí saber qué es lo que Mr. Richard quiere hace rato estaba platicando con Bronco estaba muy a gusto platicando con él cuando tras nomás se oyó así mi croce está abierto y Bronco oyó el ruido volteamos a ver puse la cámara y una bolsa grande que estaba acomodada en el croce se cayó al suelo dijo ok me dice ¿qué fue eso? ¿estás mirando la bolsa? me dijo sí ya anda aquí ya anda aquí está queriendo algo está queriendo algo y hasta el rato que empiece con tu movedera y movedera y ruido y ruido que hace toda la noche a veces es cuando lo voy a atender pero sí sí soy este medio ni soy vidente y pues todo soy loca soy bruja soy payasa soy abuela soy madre soy tía soy todo perdonando la palabra un desmadre pero estoy aquí dinando lo que poco o mucho que puedo decir es lo que sé y pues espero que no les afecte mi locura Patsy me está diciendo que si le puedo hablar leer en lo general 7 de abril del 83 veo que estoy atrasada es más no sé si se está grabando o no porque ya ni miro acá ok en la económica Patsy eres una persona que tienes que buscas que luchas que no te atoras no nada es una persona muy buscadora muy luchona pero también has tenido dificultades para poder tener un lugar una ubicación y todo en lo profesional este veo que tienes un proyecto aquí en puerta ese proyecto se te va a lograr te va a dar un poquito de latita un poquito de tiempo lo vas a tocar pero en sí si tu proyecto se va a lograr y vas a poder realizar lo que te gusta a ti creo que es un proyecto no sé si gimnástico o de danza pero sí se te va a lograr en el amor eres una persona muy noble muy sin sin un variable ay cómo te lo explico una persona que eres muy fácil de cariñarte con las personas pero por ciertos motivos o ciertas cosas no te ha ido muy bien en ese sentido pero eres una persona muy valiosa que cuando tienes una relación la sabes tratar la sabes tomar como lo que es y eres muy te diré una persona que estable no eres de las que dices no ya me enfado ahora otro salud creo que no te he dicho la salud pues estarás un poquito medio amoyadita como con ciertos malestares leves pero los tendrás en sí en general todo hijos y personas que están a tu lado en salud estarán bien cuidado porque veo dos caídas y este en en el hogar pues todo todo está bien eres una persona que todo el mundo te pide pero nadie te da debes de tener cuidado con esa porque el que da debe de recibir no todo se da por servir al demás porque tengas una persona que diga ella me ayudó qué buena es mira esto no cuando tú pienses dar algo nunca digas está bien siempre dile aquí está espero estés cuando yo te necesite no sé qué más quieras hacer y pues lo que va es una persona una mujer muy muy como te dije muy firme muy a veces como que te balanceas poquito como que te un poquito de flojerita y como que dices no luego ahorita no o esto lo otro pero cuando lo haces lo haces y no te paras hasta que no lo logras josefa este pues lástima corazón que estamos muy lejos pero creo que no te sé decir una una fecha exacta pero estábamos hablando con Xavi con el de España de que tenemos un viaje pensado para ella exactamente no sé cuándo pero si se logra ese viaje créeme que lo vas a abrazar lo vas a abrazar Xio Elizabeth Pergastig Rosita quisiera saber cómo me va a ir en el amor 2 de mayo del 74 mira Xion el amor tú eres una persona muy noble de muy buen corazón un gran corazón una persona que sin importarte que das todo por nada eres una persona que el amor por desgracia no te ha funcionado muy bien en una ocasión pero el amor de tu vida está y vas a ser feliz créeme vas a ser feliz y probablemente sea para toda la vida recuerda vamos a subir esos números sácame el sobre eso es una cosa muy linda que uno debería de hacer multiplicar todo lo que tiene para poder ayudar a los demás de nada Josefa si Pati yo sé yo no solo te comenté lo que miro en tus en tu carta exactamente 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 lo que tú me estás diciendo lo que yo yo te dije eres una persona muy noble que das todo y si te has estado sintiendo con ciertos malestares que van a pasar como te digo van a pasar pero debes de ser una persona que debes de ser muy inteligente lo eres pero usar más tu inteligencia que tu que tu preocupación permítanme qué dice qué dice de nada Chiu permítale que esta cosa esto no puedo dónde está qué dice ahí Dios mío con esta cosa permítanme si es que estoy dándole esto para que me lo mueva ahí a qué se debe de que me identifico mucho con los animales en especial perros y gatos lazos muy fuerte Samalia está haciendo esa pregunta no sé Amalia quizá tengas algo de de psíquica algo de algún algún don y los animales de por sí los animales son animales que ven sienten son los mejores perceptores de identidades tanto los gatos como los perros pero cuando una persona se identifica mucho con un animal es que tienes un don y ellos saben que tú puedes comunicarte con ellos eso es lo que yo pienso porque eso es lo que nosotros nos dijeron en teoría cuando estábamos en curso por ejemplo estás en un lugar lo que nosotros como brujas nos ponen es de que una bruja nunca has visto una bruja con un perro siempre has mirado una bruja con un gato o con un búho son los animales que se identifican con las brujas entonces siempre hay un contacto directo con ellos y ellos te avisan cuando sienten una identidad cerca de ti ya sea buena o mala cuando son identidades oscuras se erizan se erizan y no se mueven del lugar cuando es una identidad de luz hasta ellos mismos se maúllan y están ahí dando vueltas y todo y te avisan que están ahí quizás sea eso de nada de nada de nada chido a ti buenos días Isa gracias por estar aquí ya son las 2 de la mañana ya en Perú aquí apenas son las 11 de la noche Lidia las 8 de la mañana ya con Lidia gracias gracias por haberme acompañado gracias por la paciencia gracias por tu apoyo sobre todo alguien más quiere saber de las cartitas quiere saber de de algo preguntas algo para la otra vez vamos a agarrar un tema en específico ustedes díganme obvio va a haber lectura de cartas pero podemos hacer un tema específico ya sea de amuletos ya sea de brujas tipo de hechizos cómo limpiar una casa como se los dije al principio cómo limpiar un portal cómo cerrar un portal o hablar de algo de algún directo que ustedes vean que vean que hay que muchas cosas que a ustedes se les hacen raras las cosas de que ustedes dicen pues cómo es eso cómo pasa eso todo el tiempo cómo van al mismo lugar todo el tiempo y siempre lo mismo o por qué en cada ubicación que van encuentran lo mismo y cosas así saber decir que definir lo que es una bruja qué tipos de brujas hay porque yo oigo que la bruja negra que la bruja blanca que la verde que la roja que la amarilla eso no es cierto hay solo dos tipos de bruja la de luz y la de oscuridad infinidad de brujas hay pero no colores no los tienen ¿me entienden? y hay definidad infinidad de hechizos de para qué sirve cada tipo de bruja la magia negra la magia blanca la azul la verde la roja todo eso y mucha gente se confunde porque creen que el color del vestido de la persona de la bruja o algo es a lo que se dedica que es una bruja blanca que es una magia no tampoco en todos los lugares hay brujas hay lugares que si son de países que si tienen gran territorio de brujas pero no es posible que cada vez que va a una ubicación lo primero que encuentras son brujas se ponen a pelear con las brujas y todo eso en primer lugar es imposible pelear con una bruja el día que una persona tumbe una bruja ese día se va a ser famoso mundialmente porque hasta ahorita nadie ha podido tumbar una bruja hay muchos elementos que deben de saber para poderla tumbar hay muchas cosas que tienes que usar para poder tumbar una bruja no es nomás decir voy a decir las doce palabras que en realidad son trece palabras no es nomás eso no es nomás decir voy a poner mis tijeras de plata en una piedra porque eso de nada te va a servir no es de que digas voy a llevar suficiente sal voy a llevar suficiente ala para hacer un rito y para poderla quemar allí no estamos en tiempos de las hogueras un ritual no es para eso un ritual es para poder transportar personas almas que ya no están y muchos confunden que hacer una fogata y no les dicen ni siquiera ritos un circo de la velumbre una fogata nombres que no son bien empleados y que al mencionarlos de ese modo no tienen ningún respeto a lo que están haciendo porque todo lo que se refiere a lo normal merece respeto y es como si yo digo voy a llegar voy a hacer una rueda aquí de alumbre y voy a poner ahí ciertas cositas para poder hacer eso para que se vayan no jamás jamás en primer lugar si tú llegas a hacer una rueda de un aunque se va a ver bonito tu fogata que vas a lograr con eso nada porque para poder hacer un ritual tiene que haber pasos no es nomás hacerlo quemar y ya tienes que saber los pasos no cualquier persona sabe hacer ritual yo sé hacer rituales pero jamás me puedo comparar con los rituales que hace Don Bronco jamás en cambio los puedo hacer pero con respeto pronuncio lo que voy a hacer yo no voy a hacer una ruedita con una crucecita yo no voy yo no lo voy a llamar así porque todo tiene su nombre igual que la bruja blanca que la bruja nera que no todo tiene un ser tiene un nombre tiene todo que dice que la que hay un montón de brujerías tipos de brujerías tipos de brujos exacto hay muchísimos hay muchísimos que el vudú que el la brujería blanca la negra que ciertas brujas a mí brujerías africanas cubanas el palo mayor el palo mayor todo eso dicen que es lo mismo no 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 es lo mismo no se confundan porque el palo mayor y el palo son las máximas brujerías que puede ser y no cualquier persona una persona que haga eso es una persona que está preparada en todo el sentido de la palabra y que está protegida por padrinos no cualquier persona la puede hacer por eso les digo podemos hablar de infinidad de temas infinidad de temas entienden y van a tener van a escuchar lo que es yo no les voy a poner algo que se y cuando yo no sepa contestar algo créanme que mejor lo digo lo digo yo no lo no te puedo hacer porque ese no es mi rama eso no es lo que a mí me llama eso es lo que no yo no manejo eso o sea que no no todo el tiempo voy a estar ahí inventando lo que no sé no hay más preguntas no hay más preguntas gracias Chío gracias Fabi no sé por qué yo siento que soy bruja familia me despido gracias María vamos a dejarnos distribuyendo gracias Mayrin Amalia González yo no sé porque yo siento que soy bruja tienes antepasados o sabes de antepasados familiares que hayan que vengan de una legión de una familia generaciones que sean brujos sean gitanos brujos por ser plates como les dicen en España a los que pueden ver y todo eso ese es el único modo de que tú puedes saber porque eso muchas veces viene en la sangre y como les dije todos nacemos con un don el don se desarrolla según uno lo lo vaya queriendo desarrollar pero la situación de brujas eso ya viene de generaciones genera generitaria por eso por eso te pregunto si tienes familiares que sean descendientes de brujos puede que por eso sientas tú que eres o tienes cierta sensación de algo que va a pasar o ya pasó o está pasando y lo sientes tú esa es otra señal de que puede ser ¿entiendes? si tienes la tranquilidad cuando miras un sonido o cuando miras una un reflejo de algo estando tú sola o estando con quien tú estés y miras que no hay nadie que tú sabes que estás sola y miras un reflejo que nadie más vio pero tú lo captaste y no sentiste miedo puede que seas son muchas muchas cosas las que te pueden dar una señal de que tú tienes cierto poder o eres cierto cierta bruja ¿me entiendes? por eso te preguntaba si tenías familiares o bienes de descendencia gracias Paxi Rosita antes que yo veía gente muerta espíritus y sentí algo que no está bien ese es un don antes yo veía pues tienes el don de la evidencia puedes estar sensitiva si dices que los mirabas y sentías es que era sensitiva o sea si tienes cierto don pero quizá no lo has podido desarrollar en su totalidad y por eso no te sale frecuentemente no lo puedes hacer frecuentemente y te dio miedo cuando te diste cuenta de eso porque muchas veces uno al principio se asusta se asusta como yo todos mis chamacos son igual están en lo paranormal pero también ellos unos son sensitivos otros son medios otros son telepatistas tienen también ciertos dones pero no no todos los pueden desarrollar en los que están también ahorita en el tubo si lo tienen todo desarrollado pero los más chiquitos no ellos simplemente ven sienten pero no lo no se no se concretan a tener una observación o estar de planta ahí mirándolo siempre dicen que es un amiguito de imaginario que yo no lo puedo ver pero no lo puedo ver porque en el momento que ellos lo están viendo yo no lo puedo ver no me encuentro en el lugar donde ellos están pero si puede que tengas ese don todo es posible con esas cualidades que uno tiene hay gente que lo tiene y muchas veces ven cosas ven cosas y la callan por miedo a que que dirán que te van a juzgar de esto que te van a juzgar no te van a creer cosas así a ver osito una pregunta que hay ya es cierto que cuando una persona tiene dones para trabajar y los trabaj y los trabajos y después se retira de eso permanecen enfermos no entiendo exactamente tu pregunta no sé de qué trabajo o de qué tipo de trabajo te estás refiriendo tú en el sentido de que es un don por lo regular todas las personas tienen el don de la sobrevivencia todas las personas que tienen ese don obvio trabajamos pero no sé si tú te refieras a que hagas trabajos ya sea de de magia blanca magia neguera no sé si eso te refiere yo ahorita no he sabido de nadie que se enferme por trabajar en un trabajo normal no he sabido hasta ahorita he sabido de personas que se enferman porque no están trabajando porque están acostumbradas a hacerlo y se sienten inútiles en la casa y se desesperan se sienten mal pero referente a lo del trabajo de brujería depende de si estás hablando de eso pues una persona que te hizo un trabajo si llega una persona a querer reportar a mí desgrató ese trabajo en primer lugar tienes que observar primero el trabajo para poder saber si tú eres capaz de poderlo realizar porque si tú abres un trabajo y no lo vas a poder este romper o cancelar va a salir peor la cosa ¿me entiendes? porque es uno nunca debe de tocar nada que no sabe para eso hay personas especializadas con él para eso y una de esas personas todo el mundo lo conocemos es Broco si esa es tu pregunta pero en sí no la entendí muy bien nadie se enferma por no trabajar nadie entonces puede ser que si tengas esos dones tengas ese don bueno pues este muchísimas gracias a todos en verdad muchísimas gracias a todos y de corazón se los agradezco y gracias por su paciencia gracias por su apoyo gracias por estar aquí y y les prometo que voy a checar los aparatos para poderles dar un un directo técnico de ustedes y muchos besos a todo Bronco Patsy a Begoña todas las personas que estuvieron aquí Manuelito todas las personas todas las personas que estuvieron aquí presentes conmigo muchísimas gracias Dios me los bendiga la luna me los cubre y la brisa me los acudije y los esperamos con favor de Dios en otro directo pronto y muchísimas gracias muchísimas gracias a todos que descansen y pues les deseo todo toda la felicidad del mundo y gracias 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 de todo corazón que descansen gracias Bronco gracias a todos muchísimas gracias que descansen bueno 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 como lo guardo nada no me deja guard dar por aquí mirad no quiere como lo puedo compartir o por aquí vamos a ver Gracias por ver el video.